Procedimiento policial frente a un hecho, un accidente de tránsito, ¿qué ocurrió en este lugar? Vemos los daños producidos, en este caso, en un vehículo, estamos hablando de un Renault Clio, una persona se conducía en el mismo y lamentablemente, bueno, recibió un fuerte golpe, tenemos entendido, tras chocar un árbol. En principio, el hecho se produce porque, bueno, esta señora venía conduciendo su vehículo concretamente por Damián, pegará casi en su intersección con Chabrillones, allí donde, bueno, al parecer no advierte la presencia de un colectivo, Transporte Automotor Concordia, TAC, que estamos observando, impacta en la rueda delantera derecha y a partir de allí hace un trompo y una aceleración inusitada, de acuerdo al testimonio de quienes pudieron observar esta situación. Y entonces, luego de esta acción, impacta contra el árbol y es por eso que se producen los daños que estamos observando. En cuanto al carácter de las lesiones, sabemos que esta mujer fue trasladada al hospital de Alicia Concepción Masbernat por una ambulancia del Estado Provincial. Lo cierto entonces es que es un hecho que, bueno, comenzó siendo, si se quiere, por ahí una circunstancia normal de un impacto que se produce, pero lo raro de todo esto es que la señora termina acelerando el vehículo y es como que sale despedido, rebotado, después de impactar contra el colectivo. Viene la señora, no sé si venía descompuesta, mirando para otro lado, me roza la rueda, se ve que volantea, acelera y se pega en el árbol. ¿Seguro? Segurísimo. Venía, pero usted la vio que venía descompuesta o algo? No, pero venía mirando para abajo, para, no, o sea, le quise llamar la atención con la bocina, todo, no, intenté esquivarla y no. Bueno, y es como que rebotó cuando pegó en la rueda, digamos. No rebotó, sino como que volanteó ella misma hacia la derecha y se sube a la derecha y pega en el árbol. Y usted venía por esta, digamos, venía por Chabrillón. Exactamente. Bueno, ¿cómo estaba la señora? ¿Cómo la vio? No, no estaba golpeada nada, se la vio bien, se la llevaron por cuidado nomás, por revisión. ¿Cómo es que se estrelló en el árbol eso? Exactamente. ¿Es ahí donde, bueno, quedaron los daños bien marcados en el capó? Sí, 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 pero por suerte la señora está bien, que es lo importante. Bueno, señor, ¿y esta empresa es una empresa de línea urbana? No, 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 es de transporte privado. Muchas gracias. Por favor.